muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta hasta mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva le añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress y es que tenemos estos fantásticos guantes de ciclismo de montaña o simplemente guantes calentitos por así decirlos a tan sólo 1,73 la unidad super baratos y además como veis pues tienen pinta de estar muy bien y muy chulos con envío desde china vale tardan un poquito en llegar pero bueno al fin y al cabo llegan que es lo importante en la descripción del vídeo tenéis como siempre un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto tenemos que escoger primeramente pues el color que más nos guste vale como veis todos los colores valen 1,73 y cómo podemos comprarlo ese precio tan bueno muy fácil hacemos clic en el enlace la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí seleccionamos el color le damos a comprar o añadir a la cesta en el caso de que queramos más productos añadimos el resto productos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio os dejo también en la descripción del vídeo el enlace a un vídeo mío de youtube donde os explico cómo comprar productos de aliexpress por tan sólo un céntimo dólar y para nuevos usuarios un cupón exclusivo de chollo y ofertas con el cual nos van a descontar 3.60 euros con una compra mínima de 4.68 de 4 dólares con una compra mínima de 5 dólares cualquier duda me dejáis un comentario en la descripción del vídeo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo tenemos que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós